Rindalmi Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados Seccional Duarte, denunció este jueves supuestos maltratos en la Fiscalía de Duarte. Al ser cuestionado, estas fueron sus afirmaciones. Es preocupante que la Fiscalía de Duarte desconfíe o mande un mensaje a la ciudadanía de que ellos son unos corruptos. Unos corruptos porque para acceder a la Fiscalía, las personas, sea persona de los malos, sea abogado, le quitan el celular para no entrar. Si yo fuera un funcionario corrupto y vienen a hablar conmigo, si vamos a hablar de negociar algún caso, de meter mano, entonces yo no quiero que accedan con los celulares. Entonces, ayer, aparte de que a nosotros se nos denunció eso por parte de los abogados, nosotros estuvimos por la Fiscalía, tanto yo como el presidente del Distrito Nacional, y se nos estaba pidiendo el celular, o sea, que nosotros confirmamos esa práctica y decía yo, pero ven acá, tienen miedo, son un grupo de corruptos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Están negociando los casos en la Fiscalía? Parecería ser que es verdad. Agrega que estarán vigilantes ante la situación, afirma al parecer la Fiscalía tiene miedo de que se conozcan sus acciones. ¿Qué están negociando los casos? Porque en los tribunales se está viendo la deficiencia, la inexperiencia de la Fiscalía que están perdiendo todos los casos, no sabemos cómo, pero si nosotros lamentamos esa práctica que tiene la Fiscalía de pedirle los celulares, el que nada debe, nada tiene. La Fiscalía que se revise y que trate de no mandarle mensaje cuestionante a la ciudadanía de que ellos son unos corruptos, porque eso es acto de corrupción, el hecho de que, de no permitir el acceso a las personas, a los abogados, con sus celulares. El Procurador General de la República que trate de observar a quienes tiene en cabecera de los ministerios públicos, si son personas responsables, transparentes o son un grupo de corruptos. Agrega que tomarán medidas pertinentes en medio de una asamblea para aclarar la situación. Nosotros no queremos ser hostil, vamos a hacer una asamblea y entonces vamos a ver qué medida se toma, porque cuando le exigimos a la Fiscal que nos dijera el por qué, nosotros tenemos que dejar los celulares, qué disposición interna de ellos. Oiga, a mí nadie me tiene que obligar a dejar mi celular. ¿Usted es una corrupta? Dígame, Rildami Rodríguez, le pregunta a usted, ¿usted es una corrupta? ¿Usted tiene miedo de algo? Porque si yo fuera funcionario, yo fuera funcionario y yo pongo cámara para que se quede grabado todo lo que hablan todas las personas que entren a mi oficina y así cualquiera que quiera decir algo al externo de que yo le exigí dinero, entonces yo tenía mis grabaciones de que no es así. Pero sin embargo, si yo voy a hacerlo malo, si yo voy a extorsionar a las personas, entonces entren sin celulares. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.